El Gobierno de México firmó un acuerdo para la compra eficiente y transparente de medicamentos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción, vamos a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos y ahora se puede hacer compras consolidadas de todos los medicamentos en donde se puedan adquirir, repito, con la calidad necesaria, a buen precio y sin corrupción. Agradecemos mucho a la ONU que nos está ayudando. Para cumplir con el compromiso, la UNOPS contempla dos componentes, gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021 y el fortalecimiento de capacidades en el área de adquisiciones de bienes y servicios. Con el acuerdo que firmamos en el día de hoy, pretendemos la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los medicamentos. Y una primera fase, la gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021 y para los subsiguientes años. Se realizará un ejercicio de análisis, lograr los cuatro principios de licitación de UNOPS, integridad, transparencia, competencia efectiva y mejor valor del dinero. Y repito, competencia efectiva, no competencia como forma formal, competencia efectiva y que se logren los resultados de una mayor competencia y mejor resultado y mejor valor del dinero para el Estado mexicano. Primera vez en la historia una licitación por encargo, es decir, la Organización de las Policinas es un cambio de raíz, se rompe la inercia de los oligopolios acostumbrados a imponer todo tipo de sobreprecios y abusos. Vamos a tener el mejor, el valor más alto por el dinero que se va a invertir por parte de México. Entonces, licitación por encargo. Son tres mil seiscientas cuarenta y tres claves, probablemente sea la adquisición o licitación más grande de la historia en manos de la ONU, probablemente, así sea, de un solo país. Seis mil ochocientos millones de dólares más o menos. Con el nuevo acuerdo se tendrá una cooperación técnica que incluye, entre otros, la identificación de la demanda y la organización de los servicios para el uso de medicamentos, vacunas y farmacovigilancia. Se precisó que, en la iniciativa COVAX, para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, los países de la región de las Américas, incluido México, podrán acceder a ellas a través de un precio negociado por el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. La Organización Panamericana de la Salud no está improvisando en este tema. Participan del Fondo Rotatorio de Vacunas 42 países de las Américas y 34 lo hacen del Fondo Estratégico de Medicamentos. En un esfuerzo de solidaridad que se asienta en los principios del panamericanismo, que hace que todos se beneficien de precios más bajos, producto de una mejor negociación con la industria, al combinar una demanda que consolida las necesidades de países grandes y más desarrollados como Brasil, Colombia, Argentina y ahora México, con la de países más pequeños, como El Salvador, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Haití, por nombrar solo algunos. Miguel Arzate, Canal 14